Me parece increíble que se gasten 10.200 millones de pesos en una fiesta de nueve días y que se pase por encima, que ese presupuesto necesitamos, nuestros adultos mayores, nuestros niños, los colegios, la seguridad, la iluminación, los adultos mayores en el tema de los bonos. ¿Esos recursos realmente se necesitan que se invirtieran desde mi punto de vista mejor? Que si hubieran invertido en nuestra localidad, que hubiéramos dado ese gran debate para que se invirtieran en la localidad, que creo que la necesitamos, se necesita una casa del adulto mayor, hay muchas necesidades. Y que en nueve días, como lo mencionaba acá el doctor, se van a hacer nueve días de eventos y se gasten 10.200 millones de pesos. Tenemos un presupuesto que debería ser puesto por el distrito para ese tipo de actividades, sino con presupuestos locales, que tanto necesita nuestra comunidad. Por eso voto negativo. No estoy de acuerdo con esto, en esa forma como se invierte el dinero de nuestra localidad, en un evento de 10.200 millones de pesos. Fue muy triste, perdimos, pero me he mantenido coherente con mi forma de pensar. Y como siempre lo he dicho, creo que honestidad y transparencia en los recursos públicos. Se invertirán, pero creo que se hubieran invertido mucho mejor. La transparencia no solamente es gastarse el dinero, sino la transparencia también para mí, desde mi punto de vista, es ser eficientes en el gasto del dinero. Y nuestra comunidad hoy ha perdido, lamentablemente, pero mi voto es negativo.